Martín Ucho por la revancha, aceleró y tocó, viene para Januch, 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 enganchó, la tocó para Viturro, y Viturro le alargó para Serrani, y se trae el gol, 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 de nuevo a Chicago, gol de Matadero, gol Torito, gol de Julio, Serrano, se moría, se iba el partido, 42-30, Marco Julio, Serrano, 1 para Chicago, 0 para el Santo, para el líder, para el Torito, la paternal. Miren de dónde nace el gol, un pelotazo largo, va por la revancha Martín Ucho, que hace un instante, Dila pidió una chance clara, la pelota pasa otra vez por los pies del Turco Anuch. Y ahora el remate desde afuera del área, de un jugador que no es tenido en cuenta porque aparece un mediocampista en zona de definición, y pone la pelota lejos del alcance de Cafa. Desparramado en el área, el arquero, casi sobre la línea de meta, la pelota entra con precisión quirúrgica, a partir del derechazo del 5, un gol que se grita a lo largo y a lo ancho de la Argentina, porque alegra Belgrano, porque alegra Chacarita, porque alegra Unión, porque alimenta la esperanza de los que están un poquito más atrás, y porque condimenta, como le dijimos en la apertura de manera magnífica, la segunda categoría del fútbol argentino. Cae el líder, gana Chicago.